¿Dónde estamos hoy? Estamos en la 13 Estamos en la Comuna 13 Para que pillen que el video va a estar bueno Los voy a ayudar para que conozcan bien Chimbazo por allá arriba Los cuadros bien bonitos, vea Los murales Esto es el viaducto, esto es un paseo todo Todo es turístico Creo que hasta ahora está solo porque está temprano Ustedes no más salvajes en la estación San Javier Y encuentran personas que hacen tour Que son guías turísticos Cobran 40 mil pesos Y le dan todo el tour, le explican todo Lo de la región, como es la historia Le muestran los museos, le muestran los murales Las escalas, hoy se le dan el paseo completo Y cobran 40 mil pesos por persona Si es un grupo más grande, le hacen descuento Ya pues mi gente, lo que se encuentra acá en la Comuna 13 Son cervezas artesanales Cervezas de acá de la región A ver, ¿cuál es la que debe ser de acá? ¿Esta es la de qué? ¿Cannabis? No tiene THC, que es el psicoactivo Sino que tiene CBD, que es más medicinal Y actúa como un relajante para el cuerpo Esta tiene la misma levadura Que esa, solo que en vez de cannabis Tiene manzanita Esta tiene 8.8 grados Esta es una rubia Normalmente la rubia es una más suave Esta tiene una creencia añadido Que es la semilla del cilantro Es más aromática Esta es una roja frutal Una negra con el de zafa y chocolate Esta esta basada de la verdura Prodescendiente Se llama mojicata Que costo tiene la cerveza esta? Esta pues esta 14 14 13, 12 y 13 Ahí van pues para que miren mi gente Que se animen y vengan por acá Estamos aquí en el viaducto Por acá se ven todos estos negocios Y hay muchas cosas interesantes Para que estén mirando pues ahí Para que vengan y le hagan el gasto Ay que me hizo el gasto Me compro como tres lociones Para que de fina, fina Jajaja Tira mi hermanito el guacho Mira ponme en esto De verdad no fallo Rima de la cual hermano En serio Como para poder haciendo La mano de Dios Para que vea hermano Que hacen la grabación Y voy a seguir la misma terminación Justo con quien que me queda de porción Que regale una bulla Y a ver Y a ver Y que tal A poco es como se ve la cultura por acá Estamos practicando Claro Venimos con un segundo round Second round Second round Y va a ser en una pista de desbou Y los vamos a poner a bailar Muchachos, mucha cosa, mucha cosa, todo lo que es cultura. Hay libros que cuentan la historia de la región, de lo que es la historia de la comuna. Llaveritos, cositas, hay de todo muchachos. Llaveros hoy de frente, que son de la tierra tuya. Un aplauso a Puerto Rico, al igual como lo ve. Un aplauso a Puerto Rico, yo aquí se los pediré. Cuando hablo de Puerto Rico, mi toro va muy bien, se exhibe. Puerto Rico es lo mejor que ha dado ese caíbe. Es bueno poder tener a la gente del puertorro. Ya miento que dé medalla o de toma en un pichorro. Pues muchachos, esto ya es lo que es el museo del café. Que le cuentan todo lo que es la historia del lugar. Bien elegante. Lo más chingado es la vista. Ah, pues pasajito, eso es lo que veo en la comuna 13. Ya sabes, mucha cultura, mucha energía, mucha actitud. La gente se encuentra de todo para que se animen ahí. Me da yo, sí, sí. Lo mejor, sí, sí. Ah, no. Serán mentiras. La gente se encuentra de todo para que se animen ahí.